Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo del sombras de guerra Bueno, como podéis ver chicos, tengo ya muchos orcos ya en mi ejército Tengo aquí un legendario que me salió en un cofre Se me ha revelado uno de ellos, está aquí muerto No sé por qué se me ha revelado, la verdad, no tengo ni idea Pero bueno, tenemos aquí a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo 10, vale Hemos matado a los dos caudillos Y vamos a ir a por el señor Así que vamos a la misión que está en el mapa, un momentito Vamos aquí y la habilitamos Así que chicos, vamos para allá Lo he dicho, vamos para allá Antes vamos a coger flechas que no me quedan Por aquí hay unas, parece ser Aquí Vale, perfecto A ver, vamos para allá Vamos a correr un poquito más Es hora de conocer a ese señor de dos cabezas No será señor mucho tiempo Vale, pasamos de él De estos, vamos Vale Vamos a disparar aquí ¿Por qué? Porque puedo Y porque quiero Eh, hay un enemigo detrás Pero bueno, paso a ver Y chicos Primer asedio Del juego Vale, ya tengo los Eh, personajes escogidos Tengo aquí además Podemos elegir entre 3 cosas Por cada Por cada Orco que llevamos Podemos elegir Bestias de asedio Abrazadoras Venenosas O malditas He cogido las malditas Porque no se mola O este cazadora De escudos O salvaje He cogido la de escudos Porque pone que es mejor Para capturar puntos Más rápido Y después Eh, los trolls Caballería montada O zapadores He cogido mejor los trolls Porque no se me parecía Que era mejor Así que chicos Iniciamos El asedio Tengo muchísimas ganas De comenzar el asedio La verdad Porque es Es como La guinda De este juego ¿No? A ver Y ellos tienen defensas Ojo, eh Y hemos matado Sus dos caudillos Por lo que tienen Menos defensas Que antes Y nosotros Le sacamos casi 100 niveles O sea que en teoría Tendría que salir Un asedio Facilillo Aquí están Mis tres soldados Mis tres generales Y ahí está El de las dos cabezas Que tiene Tiene dos cabezas De verdad Pero si es un casco Ya está Yo creo ¿No? Este hombre Es la caña Tío Este hombre Es la leche Es el primer orco Que conquistas ¿Vale? Que reclutas Y es bestial O sea Es super gracioso Vale Vamos a capturar El primer punto Vamos a subir Por aquí Venga Vamos Madre mía ¿Cuántos adversos Hay aquí tú? Vamos Bien 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 Vale Afuera No voy a matar Aquí a estos Así Vale Y ahí están Los trolls Que han pasado Vamos a capturar El punto Venga Vamos Fuera Fuera tú Bueno A lo mejor Digo A lo mejor Son buenos Pero no Claro Vale Disparamos A todos Estos Vamos 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 Y en teoría No queda Nadie más Bueno Ahí hay muchos Vamos a dispararles Vale Capturamos El punto Venga Claro que sí Punto Capturado A la puerta Vale Oh dragón 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 Vamos Tenemos que matarle Vamos a por él Le tengo que Está creolantado Creo No No está bien No Ahora sí Dominale Dominale Dominado Uh Sí señor La primera vez chicos Que me monto en un dragón Mantén los lados Para escupir fuego Y obtener potencia Pulsa X Para batir las alas Y obtener un aumento De velocidad Si lo haces en el momento Exacto Mejorarás su velocidad máxima Mantén cuadrado Para caer en picado L2 Para apuntar Mientras apuntas Mantén triángulo Para desplazarte Hacia arriba O círculo Para desplazarte Hacia abajo Cuando la potencia De esta El completa Pues se reúne Mientras Apuntas Para escupir Una bola de fuego Vale Vamos 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 Otro dragón Paso por él ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hala, hala! ¡Vaya pepino, tú! ¡Vamos, vamos! No sé si le estoy dando... ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que está sacando un compañero ¡Vamos! ¡Le matamos, venga! ¿Dónde está? No me jodas que hay un... Hay un bug, tío, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío, hay un bug No me lo puedo creer que he perdido un compañero por un puto bug del juego asqueroso No me lo puedo creer No me lo puedo creer Encima es el que más nivel tenía, tío No me lo puedo creer Increíble, tío, increíble que pasen estas cosas No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío, de verdad Tengo que capturar el otro punto Vamos 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 a capturar ya el punto este Porque me he cabreado, ¿eh? Vamos Y capturamos, venga A la cascarla a todos Vale, vamos a por el otro enemigo Vale, vamos para allá A ver, ¿qué es lo que pasa? Por cierto, chicos Las cinemáticas están a 4K Porque había un parche de 23 gigas Para poder ponerlas a 4K Sé que estaba todo 1080p Pero bueno, me lo he descargado Este fuerte pertenece ahora al señor de la luz Son dos orcos Esa voz me resulta familiar ¿Radvac? Tenemos que ponernos al día No sé por dónde empezar ¿Qué tal te ha ido en tu muerte? ¿Cómo? ¿Dices lo del martillo? Un simple dolor de cabeza Para matarnos hay que cortarnos la cabeza de cuajo Eso nunca falla Bueno, casi nunca La verdad es que nunca lo he tenido muy claro Ya lo creo que no falle, estoy seguro Cuando quieras te lo demuestro Bruce Bienvenido El hombre es un amigo Al Olog, vigílalo No sé a que haga algo raro como, no sé, matarme Cuéntame, ¿cómo has acabado aquí? Me capturaron unos esclavistas Bueno, no lo eran todos Había dos caníbales, un nigromante simpaticísimos Apresaron a este Olog El pobre estaba hecho unos zorros Fuimos colegas de Zelda hasta que yo conseguí liberarnos El Olog pegó un salto Empezó a repartir leña Y aquí estamos, como buenos amigos Oh, claro, se me olvidaba lo del fuerte Gracias colega Esta historia es más larga Montaraz Mató al antiguo señor Y ahora es nuestro ¿Montaraz? Sí, se lo puse por ti Qué gran honor Esta charla está muy entretenida, pero El señor de la luz y yo hemos venido a decirte Que ahora el fuerte es nuestro ¿Y el señor de la luz? Pues bienvenido sea, señor de la luz Montaraz y yo estamos cansados de jugar A los señores Hay que alimentar a los adeptos Entrenar a los adeptos Intentar que no te maten los adeptos Menudo tostón Ya puedes dejar de llorar Ahora yo soy el nuevo señor No, 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 no Tú no, cualquiera menos tú Cualquier cosa que necesites Montaraz, Montaraz y yo estaremos Espera, Montaraz, Montaraz Vaya lío de nombres ¡Joder! ¡Bruce no puede ser señor! Zupakin No pienso trabajar para estos dos Que te quede bien claro Pues por mí perfecto Porque no tenemos vacantes Para cabezas huecas Olvídate de estos necios Tienen su utilidad Pero elegir al señor Es un asunto delicado Me has leído la mente Pero soy un feroz Y despiadado Amigo de lo solo Pues parece que nos quedamos en castillos Y luchar contra el general Así que vaya Pues ya está chicos Primer castillo terminado Hemos perdido un general Luchado y sufrido Y hemos perseverado Hay un nuevo poder en Mordor Vosotros En adelante Libraremos Otras batallas Y ocuparemos Otras fortalezas Pero a partir de hoy Mordor es Vuestro Mordor Es Del señor De la luz Vale chicos Pues ya está Cerramos Ascender a señor Tengo que elegir Ah no puedo elegir a este Vale vamos a elegir a Ojo el protestón Este que estaba antes me parece Fuera este No este no es Exterminador A este no Porque este es No ¿Cuál era el que era un Vamos a poner a A ver Gasel Inatrapable El criador de iras No se que Vale Ojo el protestón Venga que es de los primeros Que he cogido Le cogemos a el Venga Venga vamos a ascender Claro que si Ascendido A Super Mega General Ah señor Vale Caudillos Ascendidos Automáticamente Vaya Pensaba que Yo se iba a elegir También Pero bueno Ahora ya tenemos Un pie En Mordor Convendría Mejorar Nuestras defensas Antes de que Sauron Reclame Lo que ha perdido Y hay más Fortalezas Que conquistar Y el palantir Ha vuelto A minas Morgul Debemos Mover Ficha Con cuidado Vale vamos a mejorar Al personaje A Talion Como podéis ver Ya podemos mejorar Estas partes de aquí Vamos a mejorar Alguna Vale a ver Vamos a mejorar Esto Venga Vale Vamos a ver El inventario Que me han dado Una espada En nivel 20 La cogemos Vendemos esta Que no la quiero No puedo venderla Vale Esta si Destruir esta Perdón Vale Y ahora vamos a ir A ejército Un momento Que quiero ver Quienes son los Que se han puesto Como caudillos Y si les puedo cambiar Comandar Vale No les puedo cambiar Vale Han subido Todos de nivel Por lo que veo Menos este Este No este Tampoco ha subido De nivel Vale Pues vamos a Mejoras De asedio Creo que es Vale Las defensas Vamos a comprar Todas A ver Esta porque no puedo Comprarla Ostras 7500 Tú Vale Es Entonces es esta 1100 Vale 800 800 800 Vale Esto es Huestre cazadora Huestre defensora Que puede ayudar A mantener Los puntos de historia Durante más tiempo Vamos a coger estos No se podrá vender ¿Verdad? No Vale Los muros Hay unas ranuras En las que surgen Llamas Que prenden A los Olog Vale Están reforzados Contraataques Vale Cogemos este Mejor Este mola mucho Vamos a coger este Mejor Es que como puedo ir Cambiándolo En realidad Me da igual Vamos a comprar Este también Y vamos a meter Aquí a otra persona Que va a ser Este ¿Y qué le podemos poner? Empleo unas bestias De asedio Abrasadoras Venenosas O malditas Aquí tenemos ya Hueste defensora No Aquí tenemos fuego Así que vamos a poner Venenosas Perfecto Y aquí vamos a coger A este Vamos a quitar a este Por este Por este Y vamos a quitar a este Por este Perfecto Vamos a dar atrás Y vamos a meter Un par de generales Más Vale chicos En bazar Cuando le deis al cuadrado Aquí salen Como los de los Cofres Y tal Como podéis ver Tengo varios épicos Y tengo Normales El legendario Ya lo he metido Vamos a meter El de nivel 15 Por ejemplo Este Lo vamos a desplegar Y lo vamos a desplegar Aquí Vale Se está desplegando Lo que pasa es que Cuando abrimos Lo del bazar Y tal Siempre tarda un poquito Más Pero bueno Lo desplegamos Y ya tenemos aquí Otro General Le damos atrás No queremos comprar Nada 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 Nos vamos atrás Y ya tenemos aquí El ejército Chicos Son como hermanos De sangre Creo ¿No? Me parece Destructor Maldito Comandante Maldito De los Belicistas Vale chicos Seguimos con la misión Una de las misiones Principales Conquista La fortaleza De Shark Burst En Nurnen Es tuya Sin embargo Esa es la primera De muchas Cidades De las que podemos conquistar Así que vamos a comenzar La batalla La misión Mejor dicho Casi no te digo Una última cosa Ahora que tienes mi fuerte Antes o después Lo atacarán Algo que seguro que sabes Ya que tú también Lo atacaste Bien hecho Por cierto La cosa es Que no siempre Tienes que estar A la defensiva Tienes exploradores Que pueden encontrar Fuertes enemigos Para que puedas Pasar a la acción Ya sabes Lo que dicen La mejor defensa Es un buen ataque Y no te preocupes Por quedarte sin orcos Si alguna vez Necesitas nuevos reclutas Habla con un globo Al que llaman El cazador de cabezas Él se encargará Es rock Se me olvidó Dar de comer A Montaraz Antes de irme Como no vuelva Pronto Se pondrá De malas purgas Voy Montaraz Vale Conquistas En línea Ya estamos Chicos Ahora que controlas Una fortaleza Puedes lanzar ataques Contra los de otros jugadores Empieza una misión De conquista En línea Para encontrar Un jugador Al que atacar Si tienes éxito Puedes mejorar Tu rango Y obtener recompensas Muy valiosas Asedios No te olvides De apuntar Tus propias defensas Poderosos caudillos Y mejoras De así Reforzarán Tus fortalezas Otros jugadores No pueden afectar A tus orcos O a tu fortaleza En tu partida Pero defender Bien contra Sus ataques Puede mejorar Tu rango Vale Chicos Ya tenemos Activadas Los ataques Online Las batallas Online Vamos a ver Donde nos lleva Esto Bueno aquí Tenemos un Esto Vale Aquí tenemos Algo Cada fortaleza Tiene un campo De entrenamiento Pero no hay sitio Mejor Para que un orco Perfeccione sus habilidades Que los pozos de pelea Y no hay nadie Que los conozca Mejor que Bruce Pues va Chicos Vamos aquí Vamos a hacer Un viaje Rápido Así que chicos Ahora nos vemos Vale Pues aquí estamos Chicos Saltamos Por aquí Salimos A la sprint Gracias a la X Uf Dos dragones Vale Vamos a iniciar La misión Y ya está Vale Vamos a darle Que esto Hemos leído Antes A ver ¿Qué? Los pozos de pelea Sabes sirven para algo más que para arrancar cabezas de orco Aunque no puedo dejar de recomendar esto último En los pozos de pelea se prueba a tus adeptos Para ver lo que pasa cuando tienen enfrente a otro Siempre hay algún batón contra el que pelear Y si tu amigo sobrevive será más fuerte con la experiencia Si la palma Pues el que se lo haya cargado tiene madera y podría ser tu nuevo recluta Acabe como acabe a tus chicos les encantará el espectáculo Nada sube lateral Como ver cuerpos cayendo Vale Pues aquí está Uf Vale, vale El nuestro es el de izquierda Vale Obviamente es el de azul Contra el de naranja No aparece el nivel No sé por qué Y Se lo cargó A tomar vientos Adiós Vale, nivel 5 Vale Era como una especie de Ejemplo Vale, ha subido un nivel Con nuestro comandante Maldito Pues ya está chicos Esta es la misión Vale Los pozos de pelea Ahora que controlas la región Puedes enviar a tus adeptos a que luchen en los pozos Los que sobreviven Suben de nivel Pero recuerda El nivel de un adepto nunca puede superar el tuyo Para enviar a un adepto a luchar contra un orco enemigo Ve al punto de inicio de la misión de los pozos de pelea Cada región tiene tres peleas Cuya dificultad va aumentando Debes aclamar la victoria de cada una de ellas Para desbloquear la siguiente La victoria de las tres peleas Desbloquea la mejora de la ciudadela Para la fortaleza de la región También puedes ordenar a dos adeptos Que luchen entre sí desde el menú De ejército Se creará una misión de adeptos En los pozos de pelea Vale Y atención Porque esto es el mapa general Vale Esto deben ser las ciudades que se pueden conquistar Supongo Nueva región desbloqueada Nueva región desbloqueada Seregost A ver Vamos a hacer zoom A ver Hacemos zoom Y aquí chicos Tenemos otra ciudad nueva Como podéis ver Pero bueno No vamos a venir ahora aquí Vamos a irnos primero A la que estábamos Antes Tenemos otra ciudadela aquí Que es Baradur Y tenemos El monte del destino Chicos Aquí estamos con el monte del destino Que probablemente Aquí Salga Sauron O No sé A lo mejor el rey brujo No sé Puede ser Porque como estamos aquí En el monte del destino Pues Se supone que tiene que ser gente Importante Es la última Como la def La ciudad más importante Aunque no se llama Monte del destino Como tal Sino se llama Gorgoroth Divel 255 Tampoco tiene tanto nivel Comparado con las otras Bueno Esta también tiene nivel 40 Cirizungol Pero bueno Es que Cirizungol Es la que no Tampoco Karak Angren Que es la puerta negra No la puerta negra Está aquí No La puerta negra Si La puerta negra Chicos Durzang Entonces A lo mejor Si que se llama Esto Vale No pone tampoco Nombre Así que bueno Vale chicos Pues como veis Aquí tenemos todo Tenemos Minastiriz También 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 conocida Como la ciudad blanca Los comentarios En capital Uff Que guapo Chaval Minastiriz No me aparece Nada de Nivel Ni nada No se por que Aquí a lo mejor Puedo Hacer zoom No Aquí tenemos Minas Y Zil También A ver Vamos a ver Que ejército Tienen Nivel 70 La puedo Oye La puedo Conquistar Rápidamente En realidad Y bueno chicos Vamos a ir atrás Nos quedamos aquí Desafíos Ahora que puedes viajar Por Mordor Has desbloqueado desafíos Completas desafíos Para afinar Tus habilidades Obtenidas Y obtener recompensas Puedes ver tus desafíos En el menú misiones Vale Aquí tenemos los desafíos Perfecto Vamos a darle Para atrás Y Vale Están luchando Contra estos No se por que La verdad Hala Hago mucho daño Últimamente Con el arco Lo tengo muy Muy mejorado Fuera Y fuera Vale Pues chicos Vamos a hacer Una Batalla En la arena Vamos a ver Si nuestros Generales Son lo suficientemente Fuertes Como para ganarla Así que vamos A iniciar La misión De pozos De pelea Acusanos A ver si podemos Ver su detalle O algo Nivel 15 Vale A quien enviamos A ver Vamos a seleccionar Un adepto No podemos enviar A nuestro Este 21 20 19 Enviamos a este Para que suba de nivel Porque Recordad que yo estoy En el nivel 21 Nivel 22 Estoy Bueno Vamos a subir a este Que es legendario Y quiero que suba de nivel Me gustaría que subiese de nivel En teoría debería ganar O sea Es un nivel 15 Contra casi un nivel 20 O sea Le saca 4 niveles A ver Yo no puedo hacer nada Vale chicos Es solo mirar Le estoy quitando mucha vida Y el a mi No me está quitando No me está quitando Prácticamente nada Bueno 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 Madre 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 Quebrantado Me va a matar ya Si se lo cargó A tomar vientos Venga Madre mía Madre mía Y ha subido Chicos Mira Del nivel 19 Al nivel 22 Ha subido 3 niveles En una pelea O sea Alucinante Si te sale bien Si te sale bien Estas peleas Puedes subir Muchísimo De nivel A tus A tus A tus generales A tu ejército Es brutal Y bueno chicos Vamos a dejar el capítulo Por aquí Que ya hemos tenido Un capítulo muy largo Nada Simplemente eso Ya nuestro primer asedio Ya tenemos el ejército Podemos entrenarlo Perfecto todo Así que chicos A partir de ahora Viene lo bueno 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 Invadir castillos Defender nuestros Ataques Defender ataques De De los enemigos A nuestros castillos Pero antes Vamos a mejorar Eh El ataque Que podemos mejorar La habilidad Mejor dicho Eh Vamos a ver A ver un momentito La prueba de un golpe crítico Un momento Se conforme Vale Un momento A ver Historia Vale No se que mejorar Eh Uh Esto es bueno También A ver También congela A los enemigos Prende fuego A los enemigos Prefiero congelarles La verdad Si os soy sincero Prefiero congelarles Pues nada Chicos Eh Tenemos un inventario Algo A lo mejor Un arco mejor Arco peor Este Lo vendemos Y este es Arco mejor Pues este El otro Lo vamos a vender Eh Siempre vender Todos los objetos Que tengáis peores Porque no los vais a usar Y os dan monedas Para poder mejorar Vuestro castillo Etcétera Etcétera Y es muy importante Tener monedas Vale Yo antes tenía muchísimas Y digo Bueno Me sirven para nada No sé qué Pero claro No sabía Lo de las mejoras De castillos Las defensas Del castillo Que se Mejoran Con estas monedas Así que chicos Espero que os haya gustado El capítulo Si es así Marita arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós